Bueno, vamos a comenzar esta tarde. Buenas tardes a la Fundación Lucía, que bueno poder que se hayan conectado. Vamos a comenzar, ¿qué les parece esta tarde? La penúltima clase que tenemos. Aquí vamos a, en esta clase vamos a aprender cómo exportar el mapa que nosotros vamos a crear. La cartografía que cada uno se puede crear, entonces nosotros en esta última clase vamos a ver esa herramienta de cómo podemos exportar ese mapa. Y cómo podemos nosotros mostrarla y visualizarla, ¿sí? Por ahí como dicen, una imagen a veces habla mucho más que palabras, podemos expresar muchas, muchas palabras. Y en síntesis, por ahí quizás una imagen, una gráfica, va a explicar todo lo que nosotros queremos decir. Y a veces todo el trabajo que por ahí no se ve, que por ahí todo el análisis profundo que uno hace, al mostrarle una sola imagen, bueno, ahí queda plasmada en ese mapa o en esa cartografía. Que nosotros diseñamos y que nosotros podemos exportarla desde QGIS, podemos decirlo así, ¿sí? Entonces, bien, vamos a comenzar un poquito con esto. Vamos a ver, habíamos visto nosotros que ya habíamos visto varios tipos de mapas. En realidad, bueno, en este curso vimos dos categorías. Solo hicimos uno, nos dio el tiempo para explicar los mapas coropléticos. Los mapas de calor no los pudimos completar, ¿sí? Pero está también ahí la teoría de cómo podemos ejecutarla a través en QGIS, cómo podemos hacerlo. Pero también existen este otro tipo de mapas, ¿no? Que hablan y que a veces nos dicen que en base a lo que representan las podemos clasificar. Aquellos que son descriptivos o aquellos que son temáticos, ¿sí? Por ejemplo, aquellos descriptivos, ¿cuáles son? Los que generalmente nosotros representamos cartográficamente todos aquellos elementos que están presentes en el territorio o en aquella zona, aquel lugar que yo necesito visualizar o explicar, ¿sí? Que en ese caso pueden ser los ríos, las rutas, las escuelas, las comisarías, los edificios gubernamentales, antenas telefónicas o cañerías de gas, cañerías de agua, las redes de comunicación, a lo mejor de las líneas de internet, los postes de fibra óptica. En síntesis, una variedad de información complementaria que yo podría anexar al lugar que yo estoy representando, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo tuviese que explicarlo en un mapa, por ejemplo, mi domicilio, la ubicación de mi domicilio, seguramente pasa, podría representar la calle, ¿sí? Que tiene los postes de luz que deben estar ahí, los postes de videocable o la línea, el tendido a través de una línea, a lo mejor del cable, el de la fibra óptica de internet, el tema de las líneas de tendido de la red eléctrica, la red de agua, la red de cloaca, la red de gas, bueno, y así infinidad de cosas que yo podría mostrar que todo eso representa lo que está en mi domicilio, ¿sí? O si yo quisiera graficar todo eso, podría graficar todos esos elementos. Y por un lado, tenemos los otros tipos de mapas que son los temáticos, ¿sí? Aquellos que me ayudan a expresar, por ejemplo, el mapa coroplético que nosotros vivimos, es uno de ellos, el otro es, por ejemplo, algún tipo de vegetación, ¿sí? Qué cantidad de vegetación hay uno, qué cantidad de atributos hay unos sobre otros, la densidad de la población, un tipo de suelo, una evolución de una plaga, es decir, cómo se mueve la plaga por los distintos territorios, podríamos representar cada uno de estos movimientos y cada uno de estos temas en particular, ¿sí? Acuérdense que los mapas temáticos entraban dentro de los mapas coropléticos, que era lo que vimos la otra vez, cómo varía a través de la cantidad de casos de COVID, cómo se podían graficar todos esos en los diferentes departamentos de la provincia, ¿sí? Bien, entonces, en QGIS cómo crear un mapa, para eso tenemos que ir a esa barra de herramientas que tiene el loguito, ¿sí? Que tiene el loguito ahí del diseñador de impresión, que el que está ahí, como ustedes pueden ver ahí, con un círculo, allí representado, perdón, señalado, es icono de una hoja que está en horizontal, a través de ahí podemos ingresar al diseñador de impresión o bien del menú proyecto, nueva composición de impresión, y allí podemos nosotros realizar esta impresión del nuevo mapa que nosotros querramos sacar, ¿sí? Empezamos a través de allí, le podemos poner un nombre, y una vez que nosotros pongamos un nombre, ¿sí? Y ingresamos allí, y nos va a encogir, nos va a abrir otra ventana, ¿sí? Una similar, o sea, parecida a la que estamos viendo al principio, pero en otro lugar donde nosotros vamos a tener todo el diseñador de impresión y algunas otras barras de herramientas útiles para poder hacer nuestra composición de impresión, que es lo que se llama, ¿sí? Bueno, ahí está, este es el método alternativo, el segundo método, el primero es a través de la barra de herramientas, de la, como mostramos acá, del diseñador de impresión, método de acceso 1, y el método de acceso 2, a través del proyecto, nueva composición de impresión, le puedo introducir un nombre representativo, y doy en aceptar, y ya me llevaría la ventana de, para realizar el mapa, ¿sí? Dentro del diseñador de impresión de QGIS podemos encontrar varias de estas herramientas, o estos íconos de acceso directo que nos permiten trabajar con ellos, y en ese diseñador de impresión de QGIS nosotros vamos a poder ingresar un logo, una ubicación espacial, las referencias, vamos a poder ingresar también, este, lo que podemos decir, un título, la escala, la rosa de los vientos, o la flecha norte, dependiendo de qué es lo que nosotros querramos ingresar o mostrar en un mapa, vamos a poder hacer otra vez en el diseñador de impresión. Algunas de estas son, lo bueno de esto, del diseñador de impresión de QGIS, es que nosotros vamos a poder exportar el archivo que tengamos, como un archivo en formato de imagen, ya sea JPG o PNG, o bien un archivo PDF, que es el que yo puedo compartirlo, ¿no? Porque no puedo compartir mi pantalla en QGIS para que otros puedan verlo, o la producción que yo hago, no puedo compartir la pantalla, sino les comparto el archivo PNG, o JPG, perdón, imagen, o el archivo PDF que yo haya diseñado o creado, ¿sí? Algunos de los, este, dentro de la barra del diseñador de impresión de QGIS, algunos son de estas barras útiles que nos van a servir para, este, añadir ciertos elementos al mapa, ¿sí? Puedo añadirle una imagen, que puede ser un logo propio mío, o el logo de la institución, el logo gubernamental, ¿sí? Si es que trabajo en el gobierno, se pueden añadir a través de una imagen. Este iconito, que tiene como un rollo de papel blanco enrollado, es el que me va a permitir añadir el mapa. Es decir, todo lo que yo esté trabajando, acuérdense que QGIS tenía varias áreas de trabajo, entonces todo lo que yo esté trabajando en la ventana principal de QGIS, cuando yo vaya al diseñador de impresión, y ponga añadir nuevo mapa, es lo que me va a aparecer. Con ese iconito yo voy a poder agregar esa área a ese archivo que yo quiero exportar, ¿sí? Con ese iconito de añadir nuevo mapa de impresión, ahí. Y, por eso decir, puedo añadirle una imagen, puedo añadirle una etiqueta, una leyenda, bueno, ahí están los íconos que representan cada uno de esos elementos, para añadirlos al mapa. De todas formas, ahora lo vamos a ver con el ejemplo, o con la actividad que tenemos para resolver hoy, que ya se subió al grupo, esa es la actividad que vamos a ver, ¿sí? Bien, acá nos permite configurar el tamaño de la hoja. Yo les decía que en QGIS podemos configurar el tamaño de la hoja en un formato que nosotros queramos. Podemos manejar formatos grandes, tamaños como el A3, ¿sí? El A4, que son los pequeñitos, legal, oficio, incluso se pueden diseñar también a un tamaño personalizado para poder a lo mejor plotear ese mapa, lo podría también manejar de acuerdo a las dimensiones que a mí me interese trabajarlo, ¿sí? O sea, se puede exportar ese mapa a las dimensiones que nosotros querramos. Aparte de las estándares, que son de la hoja legal, oficio, A3, A4, puedo definir un tamaño para poder sacarlo de un tamaño para manejarlo en un proter, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Bueno, una vez que esté en el área de impresión, del diseñador de impresión en QGIS, hago clic en el derecho, propiedades de la página, me va a aparecer esta otra ventana que aparece a su derecha, y ahí yo puedo configurar el tamaño del elemento o el tamaño de la página, ¿sí? De esta forma yo puedo darle el tamaño a la dimensión de la hoja, ¿sí? Bien, ¿cómo insertar el mapa? Bueno, ya les había dicho que una vez que nosotros el iconito este que tiene un más y como una hoja A4 enrollada, que está en horizontal enrollada, ese iconito me va a permitir añadir el mapa que yo estoy trabajando en la ventana principal de QGIS, añadirlo acá dentro del diseñador de impresión. O sea, yo voy a dibujar un cuadrado o voy a dibujar un rectángulo, como se ve en la imagen que está a la derecha, quiero un rectángulo de color rosado, parece rojo, puedo dibujar la forma en que yo quiero que esté el mapa, lo puedo dibujar en formato vertical, como en formato horizontal, ¿sí? Por supuesto, si yo tuviese que dibujar toda la Argentina, no me sirve dibujarlo en formato horizontal de hoja, sino podría ponerlo en vertical y recién poder tal vez dibujar la República Argentina, ¿verdad? Si está en formato horizontal, como que el espacio de trabajo aún es más chico, ¿sí? Todo depende también qué tipo de mapa estoy representando, si tengo más a lo ancho el mapa o más a lo largo, entonces puedo ubicar la hoja de una u otra forma para que se pueda adecuar al mapa que yo quiero añadir, ¿sí? En este caso, bueno, nos estamos manejando en formato horizontal, estamos añadiendo un nuevo mapa con ese ícono para añadir un nuevo mapa o insertar una nueva vista. Puedo añadir la escala, ¿sí? La barra de escala gráfica, automáticamente en esta ventana van a aparecer unos parámetros que nos va a permitir simbolizar más o menos a cuánto equivalen las unidades del mapa o las unidades que yo estoy manejando en este momento con referencia al espacio geográfico que estoy trabajando. ¿Sí? En esa escala, por lo pronto, aparece una escala automática que representa allí, ¿sí? Y después nosotros podemos configurarla o personalizarla de acuerdo a lo que nosotros queramos graficar más o menos en cuántos vale cada centímetro de la hoja, cuántos kilómetros estaría representando, ¿sí? Bien. Bueno, acá puedo añadir la flecha norte, que siempre generalmente nos indica, si lo añadimos al mapa, nos indica hacia qué sentido está apuntando el norte, o sea, automáticamente nos lo indica allí si lo añadimos dentro del mapa, ¿sí? Y si nosotros por alguna razón necesitamos rotar el mapa o necesitamos que un mapa tal vez esté distribuido a lo largo de una hoja que esté en tamaño, en formato horizontal, si la imagen no se acopla, si yo roto la imagen en 15 grados, o roto la imagen, o perdón, roto el mapa en 10 grados, 5 grados de distancia, la flecha norte también se va de cuando, de acuerdo a cómo yo esté trabajando el mapa, ¿sí? ¿Cómo añadir la leyenda? ¿Qué generalmente añadimos en la leyenda, sí? Podemos añadir las delimitaciones, los ríos, algunos puntos trascendentes, que si yo a lo mejor si estamos trabajando con las escuelas, simbolizar con la leyenda que tal ícono representa escuelas, que tal ícono representa los establecimientos de salud, que tal ícono representa policía, que tal ícono representa un edificio gubernamental. Entonces, me sirve a mí para identificar los elementos que están graficados en el mapa, ¿sí? Entonces, también puedo añadir una leyenda en el mapa y para que me ayude a determinar, por ejemplo, o visualizar claramente qué es cada uno de los elementos que están siendo graficados, ¿sí? Bien, a ver, creo que me pasé rápido, ¿no? Sí, para insertar el título, estamos acá, sí. La inserción de un título, yo puedo darle también con el símbolo de la T, que tiene un ícono con la T, y el más, puedo agregar el título del mapa, yo le puedo también dar el formato, es decir, puedo decirle si lo quiero en negrita, normal, cursiva, puedo elegir el estilo, la fuente de textos permitidas que me aparecen allí en QGIS, puedo darle el tamaño de letra, me permite especificar estas cosas para que yo pueda darle un aspecto más agradable o pueda darle algunas, podríamos decir, darle un aspecto vistoso al mapa que yo estoy agregando de acuerdo a las fuentes que yo elija, ¿sí? Bien, y con esto que dice crear mapas, con esta opción, podemos cambiar a lo mejor el tamaño de la mapa, con este ícono podemos seleccionar el elemento, ¿sí? si queremos que se agrupen, si queremos que se lo visualice de una u otra forma, entonces cada vez que yo puedo elegir cada elemento que está dibujado en el mapa, yo puedo darle algún formato personalizado si es que lo permite hacer en el elemento que esté, ¿verdad? O sea, puede ser el mapa, el título o alguna referencia, yo quiero cambiarle el formato, puedo hacerlo a través de este símbolo que yo tenía acá para cambiar la apariencia, el tamaño, la letra, la alineación, entre otras cosas, ¿sí? Bien, y por último, ya cuando nosotros llegamos y vemos que hemos definido completamente el mapa, ya nada me he olvidado, entonces yo puedo directamente ya pasar a exportar el mapa en formato tanto imagen, ya sea en PNG, JPG, en formato vectorial o en formato de PDF, mediante algunos de estos botones que nosotros podemos ver allí en la barra de herramientas del diseñador de impresión de QGIS. Por supuesto que yo puedo ir trabajando paralelamente a medida que yo, si necesito agregar más capas en la pista principal del QGIS, lo puedo ir haciendo, lo voy agregando uno tras otro y recién puedo, y vuelvo de otra vez acá al diseñador de impresión y voy a ir viendo cómo quedan esos elementos agregados al mapa. Si yo en algún momento me olvido agregar algún elemento, puedo ir hacia atrás o puedo ir a la ventana principal de QGIS, trabajarlo, cargarlo, y volver otra vez al diseñador de impresión y ver cómo está quedando esa imagen que yo voy a exportar. En base a esto tiene algunas otras cosas más importantes o tiene otras cositas características que podemos agregarle también, pero con estas cosas básicas que nosotros les hemos mostrado ya se puede exportar un mapa tranquilamente, con algunas referencias, un título, agregarle una imagen, un logo, ya se puede exportar el mapa. Después, por supuesto, tiene otras características que si ustedes quieren seguir investigando, quieren seguir curioseando, en QGIS también las tiene y que las podríamos seguir explicando y explorando cada uno de nosotros. Pero con las cosas mínimas que nosotros les hemos pasado aquí, ya pueden exportar su mapa tranquilamente y enviárselo por correo a alguna persona que lo necesite o bien lo mandamos por las vías de comunicación que tengamos con la persona que necesitamos enviar este mapa por WhatsApp o por Facebook, por una forma de mandar un archivo. Y de esta forma, por ejemplo, nosotros ya podríamos guardar el proyecto que estamos haciendo. Bueno, nosotros acá tenemos un caso de ejemplo que está agregado a la flecha norte, están agregados los barrios de San Salvador de Jujuy, están sobre un mapa base de OpenStreamMap y el título decía distribución de casos de COVID-19 en barrios de San Salvador de Jujuy. Por supuesto que cuando agregamos los títulos hay que poner la fecha, la fuente de qué fecha fue hecho este relevamiento, cuántos casos en total quizás a lo mejor están ahí georreferenciados, bueno, ponerle un título que pueda explicar realmente lo que estábamos en este caso nos estaba diciendo que eran la distribución de casos en los distintos barrios de San Salvador de Jujuy como estaban georreferenciados y en la imagen que ustedes pueden ver en la parte inferior está la leyenda que dice distribución de casos de COVID-19. Tenía los puntos, los puntitos rojos representan los casos de COVID-19 y todo lo que está delimitado con un interlineado rojo representan los diferentes barrios de San Salvador de Jujuy. Y por supuesto que algunos de estos son algunos ejemplos de mapas como nosotros los podríamos crear. ¿Ven? Por ejemplo, por un lado tenemos un mapa que representa todo lo que es la zona productiva de soja argentina. ¿Sí? Parece un mapa coroplético y como ustedes ven la superficie que se destina a la soja está pintada de un color por hectárea los que tienen un color blanco tienen cero hectáreas las que tienen un color marrón bien intenso tienen más de 500 5 millones de hectáreas me parece que sí, más de 5 millones de hectáreas destinadas a la producción de soja y así es como un mapa coroplético ¿Ven? Y todo lo que sería que está a la derecha de ese mapa es la referencia ¿Sí? Arriba estaría el título está el cuerpo principal del mapa y podríamos poner también la fuente que en este caso bueno, de donde sacamos esa imagen nosotros la pusimos pero la podríamos poner en la imagen y está la flecha norte ese es un tipo de mapa a la izquierda perdón, a la derecha pueden ver otro tipo de mapa que representa el monitoreo de los desmontes del noroeste argentino en el periodo 1976 hacia el 2021 ¿Sí? Como se está desmontando la zona eso representa y también ahí pueden ver otra forma de representar un mapa allí se le agregó un logo se le agrega una referencia el autor, la fuente, la ubicación con respecto a Argentina en qué parte está situada la parte central del mapa ¿Sí? Vemos que está en la parte de Tucumán, Salta, Santiago del Estero toda esta parte formosa un poco así ver cómo en qué parte tenemos la parte central del mapa que nos ubica todo y tenemos en la parte inferior un mapa de la República Argentina y una zona pintada en rojo chiquita que nos está mostrando la ubicación con respecto a toda la Argentina donde estamos parados ¿Sí? Y por otro lado tenemos la sección de referencias bien es una forma también de y en la parte inferior inferior de este mapa que está a la derecha podemos ver el logo de la República Argentina o dice el Ministerio de Agricultura y el logo del INTA ¿Sí? Entonces podemos agregar esos logos podemos insertar cada uno de esos elementos en nuestro mapa que nosotros mismos vamos produciendo ¿Sí? Entonces creo que este es el último diapositiva y como dice esta diapositiva muchas gracias gracias por todo el tiempo que compartieron con nosotros durante estos tres meses para entonces esta es creo la clase final que nos llega a explicar un poco cómo hacer la exportación de ese mapa de esos mapas que nosotros vinimos creando a lo largo de todo este tres meses de cómo hacer la intersección de las capas vectoriales cómo recortar a lo mejor una capa raster e interceptarla con un departamento agregarle las rutas las provincias perdón las rutas las rutas los ríos vimos una serie de cosas a lo largo de estos meses y como producto final para la ya finalización de todo lo que nosotros quizás hemos trabajado tendríamos que tener la exportación de un mapa creo que en el habla virtual o también por el grupo les he subido las consignas de cuál sería el producto final para aprobación del curso cada uno de nosotros o cada uno de ustedes debería presentar a partir de mañana va a estar habilitado el link en el habla virtual los que tengan acceso al habla virtual por supuesto sé que hasta ahora no hemos podido todavía que todos tengan acceso virtual y hemos estado trabajando aquí y allá pero para todos aquellos que tengan el acceso al habla virtual van a tener que subir hasta el martes al mediodía un mapa parecido a uno de estos que usted esté acá la idea es que cada uno pueda trabajarlos sin problemas es decir que cada uno pueda hacer un mapa de acuerdo con los datos que consideren necesarios no es complicado la idea es que cada uno de nosotros tome alguno de los temas que hemos visto nosotros y agregarlo a un mapa cada uno de nosotros puede tomar un tema de los que vimos ya sea trabajar con capas vectoriales o capas raster cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros podamos a través de lo que vayamos aprendiendo hoy exportar ese mapa hacia este hacia alguien que lo quiera ver si en este caso bueno que tienen que evaluar y ver voy a ser yo entonces pero la idea es que ustedes ya puedan tener esa esa opción o esa oportunidad decimos de poder subir ese mapa al habla virtual y dejarlo allí para que yo lo pueda ver con todos aquellos que tengan acceso al habla virtual por supuesto y aquellos que no tengan acceso virtual pueden enviarme por mail hasta las 12 de mediodía del martes ese mapa que ustedes quieren trabajar o han trabajado y lo han exportado ya sea en formato de pdf o en formato de imagen ¿sí? bien entonces vamos a entrar ahora a la parte de QGIS y vamos a ver todas estas herramientas o todos estos iconos que yo les he estado mostrando para que ustedes puedan este trabajar creo que allí en el grupo les he pasado la consigna del trabajo práctico la actividad 8 que es la que hay que resolver hoy y la que nosotros vamos a exportar como un ejemplo para que cada uno de nosotros la pueda tener y también pueda visualizarlo ¿sí? bien entonces voy a dejar de compartir mi pantalla voy a dejar de compartir mi pantalla y vamos a pasar a compartir la pantalla de QGIS y allí vamos a trabajar para hacer bueno la actividad 8 bueno si aún no lo puedo ver todavía igual se lo voy a compartir un notito acá la actividad 8 ¿sí? que está acá la pueden ver en la pantalla si se ve ah está bien gracias bien acá esto es lo que nosotros tenemos que terminar como actividad 8 para hacer hoy que sería más o menos parecido similar a lo que cada uno de ustedes va a hacer para entregar su trabajo final digamos tiene que exportar el mapa y decidir ustedes con qué trabajar con imágenes raster ya saben cómo trabajar más raster quieren mostrar una capa que esté en RGB en color natural o quieren trabajar con capas vectoriales o con ambas eligen una sección tanto ya sea de un mapa salteritar a lo mejor un departamento y a ellos le van a añadir todo lo que sea rutas en los ríos bueno cada uno ya puede decidir en base qué quiere hacer su trabajo bueno si alguno cuenta con datos georreferenciados y los pueda usar bueno mucho mejor tal vez ya le va a facilitar el trabajo de poder saber usar sus propios datos georreferenciados que tengan entonces la actividad número 8 consiste en que podamos ingresar a QGIS cargar las capas del departamento Jujuy que ya las tenemos creadas en una de las primeras clases tenemos creada las capas del departamento Jujuy y si bien si no las tenemos bueno las usamos a través de la conexión del IGN que también nosotros tenemos vamos a crear vamos a cargar las capas que esta creo que no la tenían los invernaderos viveros o huertas que existen en la provincia de Jujuy no sé cuántos existieran tal vez haya muchos o pocos la verdad que no no sé pero como era como una capa que no la usamos hasta ahora entonces la vamos a trabajar vamos a buscarla ya sea en el servicio del IGN argentino la conexión argentina que tenemos la vamos a buscar allí o bien la descargamos dentro del IGN como una capa shape que seguramente está también la podemos descargar desde ese modo vamos a cargar la red vial nacional y vamos a dentro de eso vamos a trabajar todo con la provincia de Jujuy y dentro de eso que vamos a hacer vamos a hacer la intersección de las mismas de manera que solo nos queden los invernaderos y la red vial provincial de la provincia de Jujuy nada más que nos queden esos elementos solamente para lo que sea la provincia de Jujuy una vez que yo tenga esto una vez que yo haya puesto cada uno de estos elementos en el mapa voy a ingresar al diseño de impresión y a configurar la página para que sea de tamaño A3 tengo una orientación horizontal una resolución de exportación de 400 pixeles ppb dejar un margen blanco en la parte derecha para introducir una leyenda y una imagen en este caso nosotros vamos a usar la parte derecha para introducir el logo de la institución en este caso vamos a trabajar con el logo de Incotedes que es lo que ya tenemos o puede usar cualquier otro logo que usted necesite o que justo tenga a mano en este caso vamos a introducir la leyenda que por un lado tendrá la división de los departamentos de Jujuy que tendríamos que tener por un lado la división una línea tal vez interlineada una línea continua que nos permite decir esto representa la división de los departamentos de Jujuy un ícono que represente todos los invernaderos es decir lo puedo tener como un puntito o puedo darle otro formato otro estilo es decir esto representan los invernaderos que están ubicados dentro de la provincia de Jujuy y por último puedo agregarle la red vial nacional y podemos agregarle también los ríos si les parece así para poder añadir más características a este mapa podemos agregar los ríos y en la referencia debería tener ríos y ruta en este caso rutas nacionales porque podemos también tener rutas provinciales pero en este caso vamos a trabajar con las rutas nacionales que atraviesan toda la provincia de Jujuy bien es en el margen que vamos a trabajar vamos a dejar un margen de derecho para introducir la leyenda y un logo de imagen de la institución vamos a ver si también podemos añadir una barra de escala vamos a añadir la flecha norte que esto no es tan difícil de hacerlo es arrastrar y soltar sobre el mapa vamos a añadir la leyenda y personalizar las propiedades del mismo agregarle un título de referencias asignarle un marco añadir una imagen de ubicación de Jujuy con respecto al país que era como vimos la imagen que habíamos visto del mapa del último mapa en la diapositiva que tenía Jujuy y con respecto a la argentina donde lo podemos agregar vamos a agregar esa imagen en la parte derecha que estamos dejando libre del mapa vamos a añadir un título si queremos podemos añadir un mapa de referencia un mapa base puede ser Google Maps OpenStreetMaps o algún otro mapa de referencia o bien puedo usar la imagen satelital la vez pasada el jueves pasado vimos que hay una imagen geográfica satelital que la puedo descargar del IGN que puedo usar eso que está toda la provincia de Jujuy representada en formato de color natural o sea que ya lo tenemos ahí de toda la provincia de Jujuy acuérdense que nosotros bajamos cuando bajamos una imagen satelital bajamos de un pedacito de Jujuy no pudimos bajar toda la provincia de Jujuy sino que bajamos de una parte de Jujuy nada más pero en el IGN hay un mapa de una imagen satelital de la provincia de Jujuy completita de todo lo que es la botita de Jujuy así que si quieren pueden añadir ese o bien añadir un mapa base a preferencia añadimos un título y vamos a exportar ese mapa o ese pdf que hagamos y lo vamos a guardar y exportar con formato pdf o imagen de acuerdo a lo que nosotros necesitemos bien eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora para eso les invito a que puedan abrir QGIS en sus máquinas y vayamos a descargar estas imágenes o vayamos haciendo estas conexiones que nos está pidiendo el la actividad para hacer el día de hoy si bien mientras voy a dejar de compartir voy a dejar que partir voy a inicializar el QGIS un ratito me esperan un minutito hasta que termine de inicializar el QGIS en mi máquina y hacemos la actividad si bien ahora si entonces comparto la pantalla de QGIS ahí está bien entonces vamos a este empezar con lo que creo que la primera parte ya nosotros todos lo sabemos ya sabemos conectar los departamentos de Jujuy así que eso no habría que tener problemas a lo mejor así vamos entonces a cargar las capas añadir capa vectorial a ver dónde estaban nuestras capas vectoriales que habíamos creado estaban en bueno yo tengo acá en en este lugar debo tener una carpeta que se llame capas provincia provincia shape cargamos la provincia bueno ya están todas las provincias de todas formas es fácil sabemos que hay que filtrar el name que sea igual a Jujuy si y vamos a cargar esa capa aceptar y ya tenemos la provincia de Jujuy cargada bien nos pedía que carguemos bueno la de departamentos bien podemos usar la que está acá la conexión argentina acuérdense que acá en el servicio WFS que nos permite la conexión a las capas desde el IGN podemos conectarnos también a cada una de las capas que yo yo tengo aquí disponibles entonces yo lo puedo cargar desde acá si vamos a buscar seguramente la de departamentos de a ver si está acá en deptos si no vamos a departamentos país provincia provincias dique desmonte ducto edificio ornamental espejo de agua bueno habría que buscar si los tenemos acá en cada de estas y si no directamente las buscamos desde el IGN que es más rápido para ver el tema bueno yo lo voy a buscar desde el IGN para que poder descargarlos desde acá porque si los tengo que buscar de acá tal vez sea un poquito más lento mejor lo voy a buscar desde el IGN para que ustedes lo podamos tener si vamos a entrar al IGN acá y desde allí descarguemos las capas que nos están interesando y desde allí nosotros podamos trabajar si entonces voy a entrar acá al IGN para que podamos buscar la información que nos están pidiendo si acá en el gráfico nacional información geospacial capa SIG acuérdense que estas capas ya las tenemos en la red tanto la red vial nacional por ejemplo acá nos pedía la red vial debe estar en transporte creo que la teníamos si no me acuerdo en tipo de línea transporte cruce ferroviario infraestructura de transporte vial acá está red vial nacional la descargamos la capa shape si la red vial nacional la descargamos acá escritorio incotés capas ahí está la red ya la tengo la red vial nacional bien me faltaría entonces el tema de los departamentos que eso debe estar acá en geodesy demarcación los departamentos de la provincia de Jujuy que también creo que ya los tenía se ve que los borré accidentalmente país provincia acá está provincia y a ver si lo tengo como departamentos provincia tal vez estén allí red punto bien provincia vamos a descargar esta provincia seguramente acá están todos guarda el archivo descargas provincias en capas provincias bien lo tengo acá y también me estaba pidiendo el tema de los viveros relieve suelo defensa vegetación natural eh e de cultivo veamos si están acá en vegetación cultivo simulación vegetación arbórea polígono eh bien no 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 tenemos acá cultivo eh donde puede estar acá en relieve y suelo a ver si están acá me parece que los teníamos eh el vivero bueno espérenme que que reviso si yo los tengo en qué capa en en qué capa los tenía a los viveros que en este momento no me estoy acordando si acá acá eh las viveros me parece que estaban en la capa de viveros no 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 lo encuentro a ver acá ah industria y servicios ahí está perdón si está en industria y servicios si dentro de industria y servicios activa agropecuaria invernadero vivero huerta acá está bien acá está en capas puntos de activa agropecuaria invernadero vivero huerta bien entonces una vez que yo tengo estas eh dejo de compartir esto una vez que yo ya tengo ahora estas capas que necesitaba las voy a cargar aquí en 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 el cojis si vamos a este vamos a cargarlos en el cojis ¿se ve la pantalla? no se ve a ver perdón creo que no no estoy compartiendo perdón perdón bien ya tenemos cargada la provincia de Jujuy entonces vamos a capa añadir capa a capa añadir capa vectorial vamos a añadir la capa de las 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 rutas si la red vial nacional que estaba acá añadir capas ahí está la red vial nacional vamos a añadir la capa de los viveros también que teníamos que es de tipo vectorial la capa de viveros que recién descargamos la capa tipo shape cerrar bien entonces esos son todos los viveros a ver veamos si tiene realmente lo que dicen viveros acá o hay que filtrar a ver las propiedades objeto invernadero viveros eso es decir todos son invernaderos huerta bien todos son invernaderos huerta bien no hay nada que filtrar porque son todos diferentes bien por supuesto que la red vial nacional acuérdense que es con respecto a toda la argentina y los viveros lo mismo si entonces bien toda esta parte del proceso de filtrar solamente aquellos que sean de la provincia de Jujuy sabemos que ya lo hacemos con el objeto de perdón con la herramienta de geoproceso de intersección ¿verdad? entonces nos vamos acá a vectorial herramienta de geoproceso y la intersección vamos por un lado primero a filtrar las capas de entrada por ejemplo la red vial nacional la capa de superposición va a ser la de provincia va a crear una capa temporal solamente con lo que nosotros filtremos si ahí está cerrar ya hizo la intersección entonces esta la destildo entonces la puedo cambiar el nombre para no equivocarme si si le quiero le cambio el nombre a ver donde está acá cambio el nombre de la capa se va a llamar ruta rutas nacionales si y acá esta es lo mismo vamos a hacer la intersección vamos a otra vez a herramientas vectorial herramienta de geoproceso agradecemos la intersección de todo lo que sean viveros puntos de actividad de agropecuaria la capa de superposición la provincia de Jujuy si ejecutar cerrar y ya me tiene que ver cada vez que yo hago una intersección el resultado va a ser de la primer capa que yo elija hace rato yo elegí la primer capa por ejemplo acá cuando hacemos complemento vectorial herramienta de geoproceso la intersección dependiendo de cuál sea la capa de entrada el resultado va a ser una parecida a lo que yo tenga acá la capa de entrada si yo pongo una capa de entrada tipo línea me va a devolver una línea si yo pongo una capa de entrada tipo punto me tiene que devolver una capa de tipo punto si bien vamos a seguir trabajando entonces entonces vamos a sacar esto y esto lo vamos a dejar como viveros si vamos a cambiarle el nombre viveros si bueno no es que lo estés cambiando así a propósito porque de todas formas si yo le pongo otro nombre acá por ejemplo yo le podría poner un nombre más largo a esto y cuando yo vaya a editar la leyenda yo le puedo cambiar si le podría cambiar el le podría cambiar el nombre también o sea cuando yo esté trabajando en la parte de leyenda le puedo cambiar el nombre a esto si bien entonces vamos a dejarlo así por ahora vamos a dejar viveros y después seguramente le podemos cambiar el nombre cuando estemos haciendo la parte de la edición de la leyenda si cuando estemos haciendo la edición de la leyenda yo le puedo cambiar el nombre bien entonces vamos acá otra vez suma la capa ya tengo lo que yo necesitaba o lo que ya me pide este la consigna del punto 1 entonces ya tengo lo que yo necesito como algo pequeñito a lo mejor para exportar un mapa entonces lo que no decía la teoría es que yo tenía que ir acá hay dos formas de ir acá con esto con este iconito nueva composición de impresión yo puedo generarlo o bien me voy acá proyecto nueva composición de impresión cuando voy acá me aparece este cuadrito y aquí yo le voy a escribir un nombre por ejemplo mapa y le voy a poner aceptar y automáticamente me tiene que abrir otra ventana si ahora voy a compartir la ventana voy a compartir la ventana que abre en realidad si ustedes pudieron hacerlo le va traer esta ventana si esa es la que ustedes van a ir bien o esa es la que que ven en realidad cuando es como que se abren dos ventanas paralelas podemos decir en QGIS una donde yo tengo todo el proyecto de este que estoy trabajando y la otra es este esta ventana que se llama el diseñador de impresión si esta es la ventana que se va abriendo si y acá lo que la en la actividad nos pedían que dice podamos este llevar esto a a una hoja a 3 si ya viene por defecto como ven el tamaño de hoja a 4 si quieren yo le puedo definir el tamaño de hoja a 3 o bien puedo dejar ese tamaño que es lo mismo si ven acá ya tengo puedo definir acá o bien podría haberlo hecho acá sobre este icon el mapa que está o esta hoja en blanco que uno puede ver hago clic en el derecho propiedades de la página y me aparecería este elemento y elijo el tamaño de hoja a 3 bien hasta ahí vamos bien ¿verdad? ya estamos haciendo el la parte ya estamos en el punto 3 hemos definido que sea de tamaño a 3 y hemos elegido la orientación ah bueno ahí está nos faltaba elegir tal vez no vimos la orientación ¿si? nos pide acá como ven la orientación es horizontal o vertical yo podría ponerlo vertical y se automáticamente cambia ¿ven? el tamaño vamos a dejarlo en horizontal ¿si? para que se pueda ver más grande como sabemos que la provincia de Jujuy es más ancha que larga entonces vamos a poder ver de esa forma le puedo establecer a lo mejor aquí un fondo de color de hoja pero vamos a dejarlo por defecto en tamaño en color blanco simplemente ¿si? bien este bueno ahora sí nos pide que una vez que ya tengamos definidos estos elementos vamos a dejar un margen en la parte derecha dice para introducir una leyenda y una imagen entonces vamos a dejar a lo mejor esta hasta acá hasta el 300 vamos a dejar toda esta parte hacia la derecha desde el 300 hasta el final para que yo pueda agregarle una referencia un logo o una imagen y todo lo que sea del 300 hasta el 0 acuérdense que está expresado en milímetros está acá está expresado en milímetros esto vamos a darle para el espacio el mapa bien ¿cómo voy a añadir el mapa que yo tengo en la ventana principal de trabajo? bueno con este icono que si ustedes van a la parte izquierda como les decía hay una hoja que está enrollada con un símbolo más esto a mí me permite añadir el mapa que yo estoy trabajando en la ventana principal de Cogis aquí entonces hago clic sobre ese elemento y voy a dibujar el espacio que yo le voy a dar al mapa entonces me sitúo en la esquina superior de la izquierda arrastro hacia abajo ¿sí? acuérdense que dijimos que íbamos a hacer hasta el 300 ven como ven se forma un color de color rojo ese borde ¿sí? voy a bajar ahí y si quieren le puedo dar un poquito más si quieren si les parece hasta el 350 ¿sí? o bien menos como dijimos bueno eso ya depende de cada uno de nosotros cada uno de ustedes como quiera darle el margen al mapa ¿sí? yo le voy a dar hasta el 350 ¿sí? un poquito menos hasta ahí para que podamos ver añadir los otros elementos también bien una vez que definimos eso soltamos ven y automáticamente el mapa que yo estaba trabajando en el otro lado ya se sitúa en este lugar ¿sí? como yo no le agregué ningún mapa base automáticamente me trae el mapa que está acá pero si yo necesitaría a lo mejor agregarle otros elementos tal vez ustedes le quieran agregar los elementos que descargamos si acuerdan en la actividad 1 creo que descargamos escuelas si no me acuerdo establecimiento de seguridad habíamos descargado algunos de esos también si ustedes quieren lo pueden agregar acá para que lo tengan de referencia ¿sí? la escala aquí por ejemplo el mapa en este sector está un poco chico ¿verdad? se ve que está un poquito chico yo si me sitúo con este ícono que ven acá como de cuatro flechas con la hojita enrollada elijo ese elemento me voy dentro del mapa y con el scroll y con el presionar la tecla control del teclado yo puedo ir como ampliando el zoom a ese elemento ¿ven? entonces el mapa se me va acercando ¿si? lo puedo hacer de esta forma perdón lo puedo hacer de esta forma o bien acá en la ventana de propiedades principales en la escala hay un número que van viendo que se va achicando o se va este se va achicando o se va agrandando entonces si yo quiero mover el mapa un poquito más al centro siempre el elemento que elija yo voy a moverlo con este elemento que ven ustedes con este ícono que tiene la hojita enrollada con los las teclas de dirección ¿si? entonces acuérdense que si yo presiono la tecla control con el scroll del mouse puedo ir aumentando o disminuyendo el zoom ¿si? a medida que yo me acerco ¿si? acá la escala se va este si me voy este acercando la escala se va achicando pero si me voy alejando la escala se va aumentando ¿si? bien entonces para que lo sepan de esa forma yo puedo hacerlo o bien puedo usar desde acá la escala por ejemplo si yo en vez de ser 848 le pongo 808 ¿si? la escala se va aumentando ¿ven? o sea si yo le pongo incluso 700 se va achicando el zoom se va agrandando y la escala acá se va achicando ¿ven? entonces si yo le cambio otra vez al valor que estaba 848 creo que era ¿si? la escala se aumentó y acá el gráfico se achicó ¿si? bien entonces eso es más o menos para que nosotros podamos definir por supuesto acá vemos que los iconitos son minúsculos ¿no? ahí están todos los viveros que están distribuidos a lo largo de la provincia están muy pequeños bien ya lo vamos a cambiar eso lo tenemos que cambiar dentro de la ventana principal de trabajo de QGIS pero hasta ahora ya agregamos este mapa en este sector bien ahora nos pedía también que nosotros dentro de ese mapa que estamos trabajando agreguemos por ejemplo la flecha norte ¿si? agregamos la flecha norte ¿cómo hacemos? ah bueno antes de agregar la flecha norte por ejemplo yo les decía que si nosotros por ejemplo rotamos el mapa yo puedo rotar el mapa pero mejor veo que el mapa no encaja o la imagen no está agradable yo puedo rotar la imagen por ejemplo 45 grados la imagen el mapa que yo estoy trabajando ¿si? entonces yo le pongo 45 grados perdón acá 45 grados roto la imagen ¿ven? o si no si puedo escribirla en símbolos negativos por ejemplo menos 10 grados ¿si? la imagen va a rotar al revés ¿si? bien entonces yo puedo tal vez ver que el mapa no va a encajar de esa forma o que el mapa tiene otra otro tamaño no el que estoy ahora así tal como se ve en 0 grados necesito ampliar todo el ancho del cuadrado o del rectángulo que yo elegí yo puedo ir rotando la imagen para que pueda encajarse dentro del sistema entonces puedo yo con esta forma de rotar el mapa darle una rotación a esta figura ¿si? bien entonces la flecha norte la añado directamente desde acá como ven dentro de la parte izquierda de Cogis hay una barra de herramientas útiles que ahí están todos los elementos que nosotros necesitamos agregar como verán acá tenemos para agregar una imagen tenemos para agregar un texto tenemos para agregar la leyenda o las referencias la escala acá está la flecha norte ¿si? que es esta la que nos pedían que agreguemos nosotros ahora bueno vamos a hacer clic nos venimos acá al diseñador de impresión lo dibujamos lo situamos en una esquina y automáticamente se grafica esa la flecha norte allí y yo le puedo personalizar el tamaño le puedo dar ese estilo ¿si? entonces ya tengo agregada la flecha norte en este lugar ¿si? bien ahora para que esto también no se vea así que se yo todo plano nada de imagen le puedo poner un marco a esa área donde yo estoy trabajando con el mapa ¿cómo hago eso? entonces me voy acá elijo el mapa otra vez y acá en las propiedades del elemento si nosotros nos situamos ¿si? vamos a ver acá varias propiedades o atributos que podemos agregar por ejemplo el marco un marco que demarque toda esa zona que yo estoy usando el mapa entonces hago lo tildo acá en marco le puedo poner un color especial ¿si? puede ser negro rojo o el color que nosotros querramos generalmente lo dejamos en negro ¿verdad? porque el negro por ahí siempre es más fácil de tener o lo dejamos por defecto le podemos establecer el grosor del tamaño de la línea por ejemplo lo pongamos un poquito grueso de 40 o de 50 medio 50 milímetros y nosotros si hacemos clic de eso vamos a ver que ya queda este icon perdón este mapa bordeado con esos elementos ¿si? podemos hacer lo mismo con la flecha norte pero lo vamos a dejar acá en la parte inferior ¿si? y ahí ya está entonces ya vamos agregándole elementos ¿qué más nos pedía en el este en la actividad? una vez que añadimos la flecha norte también nos pedía añadir la barra de escala ¿si? podemos añadir establecer las preferencias como vemos acá está la barra de escala la podemos añadir hacemos clic acá ¿si? vamos a dibujarla la barra de escalas y ahí está ¿ven? entonces la graficamos no la podemos dejar ahí un poquito está especificada en kilómetros la podemos especificar tal vez en metros aunque creo que en kilómetros va a ser mejor ¿si? porque si la dejamos en metro va a ser muy muy grande etiquetas metros ¿si? entonces lo dejamos mejor en kilómetros ¿si? entonces ahí aparece la referencia si cambio acá 0.25 a 50 kilómetros ¿si? esa escala bueno nosotros después ya la podemos manejar la podemos personalizar un poquito mejor con personalizar le podemos dar el formato que nosotros querramos ¿si? en este caso hay que especificarle a lo mejor tal vez cuánto equivale un centímetro que nosotros estamos teniendo de este de esta hoja en cuántos kilómetros hace referencia ¿si? en este caso como estamos trabajando en los pixeles acá nos habla de tamaño de pixeles cuánto representa un pixel de esta imagen en tamaño de kilómetros bien estamos en la barra de escala ¿qué más nos pedía? bien ahora creo que ya podemos empezar a trabajar con la parte derecha ya agregamos la flecha norte la escala añadir la leyenda y personalizar las propiedades del mismo agregarle el título de referencias y asignarle un marco bien para agregar la leyenda podemos hacerlo con este icono ¿si? bien para eso vamos a agregar vamos a dividir esta esta sección derecha que nosotros hemos dejado en blanco vamos a dejar que la parte derecha superior vamos a agregar un logo ¿si? el logo de una institución de la imagen de la institución o algún logo gubernamental que nosotros tengamos y trabajamos en el gobierno lo podemos agregar ahí la parte media de la parte derecha nosotros vamos a dejar para agregar esa imagen que nos decía de ubicación de este la provincia de Jujuy con respecto a la Argentina ¿a dónde está Jujuy? y ¿dónde está la Argentina? ¿si? vamos a hacer podemos hacer eso podemos este tener esa imagen con respecto a Argentina y Jujuy y la parte inferior de la parte derecha vamos a usar nuestra leyenda ahí vamos a aplicarle nuestra leyenda entonces para agregar la leyenda tenemos que ir a este icono añadir leyenda entonces nos vamos a esta parte ¿si? nos situamos en este otro costadito dibujamos un rectángulo o donde más o menos se va a situar la leyenda y automáticamente allí como ustedes ven vamos a hacer un zoom a esta zona trae lo que es la leyenda el título nosotros le podemos poner en este caso referencias referencias ¿si? le vamos no le vamos a dejar que sea bueno por ahora vamos a dejar que se autoactualice porque acuérdense si yo quiero agregarle más elementos necesito que esto por ejemplo se actualice ¿si? por ejemplo bueno ya hemos agregado esta parte vamos a dejar ahí referencias después vamos a seguir vamos a agregar todos los elementos después vamos a seguir trabajando elemento por elemento para mejorar el aspecto o la imagen visual de este mapa como ustedes ven allí cuando yo agrego la referencia si yo le pongo autoactualizar si yo vengo a por ejemplo a la parte de la otra ventana de QGIS a la ventana principal de trabajo y agrego a lo mejor las rutas también allí entonces eso cuando yo vengo otra vez al diseñar de impresión todas esas rutas que yo agregué se van a agregar aquí en esta en esta referencia que yo le estoy poniendo ¿si? y si no va a quedar con lo que le dejemos si yo le dejo autoactualizar le quito autoactualizar va a hacer que no se aparezca automáticamente ¿si? bien pero como ya nosotros queremos ir trabajando de a poco y viendo que que elementos necesito y que no vamos todavía a dejarlo como autoactualizar cosa que si yo agrego una capa nueva a este mapa se autoactualice la referencia y yo lo pueda tener presente ¿si? bien vamos a seguir acá estamos acá ¿si? estamos en estas estamos agregando las referencias ¿si? también le puedo agregar un marquito si ustedes quieren así como lo hice con el otro para que se pueda ver un poquito mejor me deslizo en esta ventana de propiedades le puedo cambiar incluso el o sea acá hay varias varios elementos que yo le puedo cambiar ¿si? a lo mejor puedo el formato de letras ve acá está la fuente y el formato de texto como puede ser el título como son las alineaciones el tamaño de letra que debe tener una de las referencias le puedo cambiar ¿si? si a mí no me gusta el tipo de letra que tiene ahí le puedo cambiar le pongo otra y puedo elegir en cada una de estas fuentes y formato de texto yo lo puedo hacer ¿si? cada uno de estos elementos si yo quiero que tenga una fuente diferente también lo puedo cambiar ¿si? acá cuando empiece a añadir cada uno de los elementos personalizar le puedo cambiar el tipo de letra que tiene cada elemento ¿si? bien entonces ya tengo las referencias dijimos que esta parte superior vamos a trabajar con un logo ¿si? este con cualquier logo que ustedes puedan tener a mano ¿si? este que ustedes quieran utilizar que a lo mejor yo tengo bueno acá el logo de Incotedes ¿si? que yo lo voy a usar acá para trabajar este entonces con ese logo yo voy a usarlo ustedes pueden usar otro cualquiera que necesiten ¿si? entonces yo voy a usar ese logo y lo voy a poner en ese lugar del mapa ¿si? entonces vamos a poner acá vamos a añadir una imagen ¿cómo añadir un logo? con añadir imagen entonces vengo a este lugar arrastro ¿si? más o menos me sitúa a la misma altura que el otro vamos a dejarlo por ahí a lo mejor y una vez que ustedes tengan aquí van a elegir en propiedades de elementos pueden tener una imagen raster un SVG que puede ser cualquiera de estos elementos que nosotros podemos añadir ¿si? cualquiera de estos acá o bien yo puedo añadir una imagen propia ¿cómo hago para eso? entonces me voy acá imagen raster cuando vengo imagen raster acá me da la opción de elegir de dónde traer esa imagen entonces vengo acá a los tres puntitos voy a elegir acá me voy acá al escritorio a la carpeta de Incotest y acá yo tengo el globo el logo de Incotest en formato PNG agrego abrir y así me aparece el logo de Incotest que es la fundación con la cual se está editando el curso ¿si? yo puedo a lo mejor aquí en la parte de tamaño y lugar de situarse del logo lo puedo poner que lo sitúe al medio el modo de que se redimensiona la imagen porque acuérdense que la imagen que yo descargue puede ser muy grande o muy chiquita dependiendo del ancho del contenedor que acabo de elegir yo entonces yo puedo poner que el modo de redimensionar sea zoom lo puedo estirar ¿si? lo puedo cortar ¿si? lo puedo cambiar al tamaño del marco ¿si? es decir que se haga tamaño el marco sea grande al tamaño de la imagen lo puedo achicar más ¿si? o bien lo puedo dejar como estaba al principio como zoom ¿si? entonces hago zoom vuelvo a lo bueno que acá también yo puedo ir deshaciendo o sea todas las cosas que yo hice por ahí si yo quiero lo deshago cambia 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 ¿si? entonces con deshacer yo puedo ir también dejando lo que quiero o no quiero o si me olvide algo lo este lo cambio o lo puedo deshacer ¿si? entonces también a este le puedo dar yo un este un marco ¿si? le puedo dejar el marco que estamos usando 040 para todos y yo ya agregué o 050 creo que era y ya agregué por ejemplo esta parte más del logo para tenerlo acá ¿si? creo que todos están con un marco de 050 a ver la referencia el tamaño del marco es 050 creo por eso es que por ahí se ve un poquito diferente al otro ahí está si bueno acá yo lo pongo lo puedo como agregar ahí a una sola imagen ¿si? y ya lo tengo bien ya tengo un logo que es el que puedo decir de dónde viene o a qué organismo pertenece esta imagen o quién lo está haciendo y ahora me falta a lo mejor agregar la imagen central que yo les decía la imagen central con respecto a la ubicación de Jujuy con respecto al país como por ejemplo yo no tengo esa imagen entonces puedo buscar alguna en internet ¿si? y puedo poner dentro del buscador ¿no? o bien yo puedo crearme mi propia imagen a lo mejor ¿si? y usar la imagen que yo haga o puedo crearme mi propia imagen acá con con QGIS mismo puedo crearme Jujuy solito y la argentina y si no puedo descargar una imagen desde internet que te referencia por ejemplo Jujuy busco en internet Jujuy ubicación dentro de Argentina una imagen ¿si? ubicación mapa con respecto a Argentina seguramente voy a encontrar varias imágenes de referencia a lo que yo estoy buscando ¿si? puedo elegir cualquiera de esas las puedo descargar y las podría visualizar en este en en el mapa de QGIS ¿si? por ejemplo podría elegir cualquier imagen bueno acá justamente hay una ¿si? que habla de la ubicación espacial esta de acá hay una yo voy a descargar esta imagen desde internet ¿si? guardar la imagen y la voy a cargar ahora en este la voy a cargar en QGIS ¿si? así como cargué esa imagen que recién yo tenía así con ese iconito yo puedo descargar también esa imagen de Jujuy o la que yo necesite ¿si? a ver veamos dónde está la descarga la imagen ¿si? ah bien ahí está acá ahora sí lo voy a cargar a ver si está acá bien bien ahí acabo yo de descargar una imagen lo voy a subir acá a la pantalla bueno voy a otra vez dibujar el el un 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 marco de tamaño para cargar la imagen ¿si? en este caso es una imagen raster me voy acá otra vez en estos lugares voy a buscar acá Jujuy y ven ya puedo ubicar el mapa de Jujuy ubicado con respecto a la Argentina en qué parte está como les dije acá yo puedo centrarlo otra vez puedo hacer que esto se centre el zoom como está vamos a dejarlo con zoom así o en este caso para que se muestre a lo largo de todo el mar de todo el de todo el país lo puedo poner el marco como estamos dejando a todas ¿si? otra vez o sea en realidad esto yo lo puedo hacer por separado o definir ya un lugar un espacio de trabajo para para todos directamente o hacerlo como estoy haciendo uno con cada elemento de esta forma ¿si? o sea eso ya depende de cada uno de que nosotros lo trabajemos eso ya depende ¿si? lo podemos hacer así o bien lo podemos hacer de que ya tener el trabajo de por sí todos ¿si? bien ahí está y bueno ahora simplemente me falta acomodar las referencias que también ya lo tengo en este lugar ¿si? acá bueno si quieren las referencias las podemos poner un poquito más abajo pero vamos a dejar las referencias sin completar porque a lo mejor vamos a agregarle algún elemento extra a las referencias ¿si? podemos agregarle ya sabemos cómo agregar el mapa ya sabemos cómo agregar la flecha norte sabemos cómo agregar la escala sabemos cómo agregar las imágenes en este caso un logo ya sabemos cómo agregar las referencias y bueno ahora vamos a empezar a trabajar con las referencias a lo mejor si nosotros le agregamos algo más lo podemos cambiar seguramente ¿si? entonces vamos a personalizar y vamos a este nos falta añadir el título pero vamos a personalizar primero la referencia ¿si? bien vamos a volvernos al acá al mapa principal ¿si? o a la ventana de trabajo de QGIS principal donde tengo esto este mapa le voy a agregar a lo mejor a ver podemos agregarle los ríos seguramente a ver acá deben estar ríos o acá tenemos la red vía nacional ríos o roca bueno si alguno sabe cuál es el ríos acá en en esto en en el servicio de conexión que tenemos hacia hacia el higiene si alguno se acuerda cuáles ríos acá a ver tenemos límites localidades acá también Bernardo igual también estaban tanto buscar estaban ahí si bueno a ver tiene ferrocarril estaciones embalses espejos establecimiento espejo de agua intermitente a ver o espejo de agua perene a ver vamos a ver un espejo de agua no no porque es un un espejo de agua debe ser como un dique o algo así no embalses a ver si tiene algún a ver si tenemos los diques si muestro los diques cuando manejamos embalse no tampoco no no nos dibuje nada era para agregarle a lo mejor los los diques que tenemos dique a ver acá tendría que estar dique no tenemos ningún dique en Jujuy si tenemos nada más que no aparecen aparecen en todos lados menos en en Jujuy los diques de Jujuy no aparecen si no los diques de Jujuy no aparecen no hay ni un dique acá en la provincia de Jujuy a ver si a menos que estén debajo de un vivero pero no 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 están están como un punto a ver vamos a agregarle algo más a ver que más tenemos acá corrientes de agua ahí está corrientes de agua acá tendría que estar corrientes de agua ahí tenemos unas cuantas corrientes de agua esta no corriente de agua allí sí no aparece ni corriente de agua no aparece nada ni el río grande de Jujuy aparece sí no aparece ninguna corriente de agua ni corriente de agua perenne ni permanente ahí hay unas cuantas ni corriente ni corriente de agua a ver algo más no sé qué más podemos agregar de acá entonces le está faltando todo lo que es bueno ahora le agregamos a ver esperamos que el aeropuerto supongo que figura el aeropuerto de Jujuy no tampoco figura el aeropuerto a ver qué aeropuerto figura ah no sí está el aeropuerto sí ya parecía que es raro que no esté ahí están están cargando los objetos perdón sí bien ahí están sí bueno es que demora ¿verdad? demora demora demoraron en cargar bien bien ahora sí entonces vamos a agregar los ríos a Jujuy vamos a filtrar solamente aquellos que esté que estén con respecto a la provincia de Jujuy está el aeropuerto hemos agregado las corrientes de agua vamos a herramienta de geoproceso intersección corriente de agua con la provincia de Jujuy así en la trena más lista bueno entonces ya hemos agregado varias cosas a este a nuestro mapa bien bueno ya lo vamos a ir casi terminando vamos a cambiar le vamos a dar algunos aspectos interesantes para que puedan mostrarse en el mapa así ya los manejamos y los tenemos directamente nosotros si bueno está procesando se ve que tiene mucho mucha información es verdad bueno va a demorar va al 14% bueno ya empezó a avanzar esperamos un cachito bien cerrar bien entonces esto ya no ahí está el aeropuerto bien vamos a cambiar entonces los iconos para que puedan verse mejor por ejemplo las rutas nacionales vamos a darle propiedades vamos a darle un un color de negro ruta que las rutas son generalmente color negro vamos a darle un tamaño para que pueda observarse mejor por ejemplo 066 la marca vamos a aplicar y se ven un poquito mejor las rutas vamos a darle a este el tema de los ríos vamos a darle propiedades estos son los ríos de la provincia vamos a darle un color celeste cosa que se note que es un río le vamos a dar también un tamaño proporcional que pueda verse mejor 066 como hay que se ve un poquito más al aeropuerto le vamos a dar y los viveros también que están acá le vamos a dar otro aspecto por ejemplo aeropuerto vamos a dar propiedades le vamos a dar un marcador sgb de de un avión vamos a buscarlo si tenemos el avioncito por acá símbolos dentro de símbolos acá vamos a ver si tenemos alguno que es como un avión debe ser que sí deberíamos tenerlo y vamos a ponerle como es el aeropuerto a ver busquemos acá acá está bien acá hay este un avión más parece un avión militar pero vamos a vamos a usar ese vamos a cambiar de color también vamos a darle un color a lo mejor rojo para que se pueda notar o naranja si vamos a darle que sea un poco más grande el tamaño de la imagen a lo mejor ay no estoy achicando para que se pueda notar si le cambio el color ya tengo de 5 vamos a dejarle de 6 5 8 mejor ahí vamos a dejarle un color de negro aceptar ahí tenemos los aeropuertos bien vamos a cambiar a los viveros le vamos a dar también un estilo SVG de vamos a darle algún estilo como una casa o algo así como una tiendita como para que se pueda notar que son estilos diferentes si como un refugio o algo así bien vamos a usar este que está acá que es una casita para no demorarnos mucho porque ya se nos va a hacer el tiempo también vamos a darle este estilo de acá de esta cabañita de un camping vamos a usar esa le vamos a dar un color este verde para identificar que son viveros si esperemos que no se nos borre cuando este no se nos borre cuando este apliquemos algún mapa este algún mapa base y esperemos que no se nos borre bien ya tenemos acá este mapa ahora si nos vamos de nuevo a el al diseñador de impresión que es donde estábamos trabajando en QGIS volvemos acá y ahí están ve entonces ve que quedó un poco que pasó al mapa le quedó todas las manchas que estábamos trabajando primero entonces elegimos el mapa si acá y nos vamos acá a esta opción que dice dibujar elementos de mapa lo tildamos destildamos y allí nos van apareciendo si ven como ven hay algunos muchos ríos apenitas se notan los aeropuertos los viveros también se notan apenas vamos a ver si podemos a lo mejor dentro de lo que hemos dentro de los ríos a ver si podemos filtrar solamente aquellos ríos que sean solamente los ríos más conocidos o que sea el tipo río simplemente cosa que no no haya mucho voy a filtrar acá filtrar para eso vamos a ver qué propiedades tiene acá bueno ahí yo hice un filtrado cambió un poquito no tanto tampoco si hay ríos bajaron un poco los ríos vamos a darle un poquito más grande tanto el aeropuerto como los viveros lo vamos a dar un poquito más grande para que puedan notarse el tamaño para que puedan cambiar o sea el tamaño se cambia cuando estábamos haciendo hace rato en propiedades de allí lo cambiamos acá en los viveros también lo vamos a cambiar el tamaño que lo cambiamos en la ventana principal de trabajo de QGIS cuando hacemos trabajar aplicar aceptar nos venemos al diseño de impresión dibujamos los elementos bueno y allí cambiaron un poquito bien y allí ya más o menos algo se puede ver ¿verdad? tenemos el aeropuerto tenemos todos los viveros tenemos algunos ríos la verdad que los ríos como que están medio feos lo podemos sacar si no si lo dejamos simplemente así ahí están ven entonces como yo dejé la parte de referencias que se autoactualice me trajo todas las capas que yo estaba trabajando ¿si? como yo dejé que se autoactualice ustedes van a ver que trajo las capas de viveros aeropuerto intersección corriente de agua puntos rutas tanto ¿si? entonces para que yo cambiar esto o bien darle mi propia personalización voy a quitar esta que dice autoactualizar ¿si? voy a dejar las referencias que tiene que son las que solamente voy a utilizar en este caso por ejemplo son viveros que lo necesito el aeropuerto que lo necesito esta que dice intersección no la necesito la tengo que eliminar ¿cómo hago? elimino con este símbolo menos este que dice corriente de agua perene tampoco lo necesito no están mis referencias esto que dice puntos de actividad agropecuaria son los que se transformaron en viveros no lo necesito esto sí porque lo negro representa las rutas nacionales esto que dice vial tampoco lo necesito y esto que significa podemos cambiarle el nombre ven acá como dice provincia yo puedo cambiarle el nombre con este lapicito puedo editarlo y le voy a poner límite provincial límite provincial provincial sí límite provincial entonces me voy me vuelvo acá sí y ahí yo ya tengo las referencias personalizadas y de acuerdo a lo que yo necesita también le doy un marco si yo quiero para que esté al mismo tamaño que los demás sí y lo dejo de esta forma entonces yo ahí le puedo cambiar los nombres sí en vez que se yo acá de rutas nacionales yo necesito que diga rutas nada más entonces bueno vengo acá edito y en vez que diga rutas nacionales digo que sean rutas nada más sí rutas voy acá otra vez y ahí me queda este elemento sí acá también le voy a quitar esto porque cambiar el tamaño para ajustar el contenido cada vez que yo edito algo se va a cambiar entonces si yo necesito que las referencias queden en el tamaño que lo había definido destildo esto entonces ya me queda de esta forma las referencias que yo tenía sí vivero aeropuerto rutas límite provincial y ahí yo tengo más o menos una producción de un mapa por supuesto puedo personalizar me falta agregar el título y me voy a esta sección acá el título voy a dibujar el título por aquí voy a decir viveros distribución de los viveros dentro de la provincia de Jujuy distribución distribución de viveros viveros en la provincia 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 de Jujuy bien entonces ese título que yo tengo ahí le puedo poner el tamaño de letra el tipo de letra que necesite por ejemplo mejor que sea de 12 la fuente 14 pongale 15 16 si le puedo decir que lo tiene que centrar como va a estar justificados en la alineación justificados centrar alineación al medio también a lo mejor le puedo dar un marco si yo necesito un fondo si necesito que esté sobre un fondo bueno darle varias este varios simbologías más perdón varios atributos o fuentes que necesitan apariencias que necesiten para agregarle a ese título si entonces es el título que yo tengo acá dice distribución de la provincia de Jujuy y a lo mejor si también necesito por ahí saber de dónde vienen esos datos si voy a agregar una fuente acá si la fuente de dónde vienen los datos si yo por ejemplo a lo mejor después voy a mover la escala la voy a dejar en otro lado voy a escribir acá la fuente después la voy a mover puedo escribir acá fuente fuente de la información voy a tener por un lado el IGN y por un lado este si el IGN tengo por un lado y en el otro lado tengo si recopilación propia pongamos porque a lo mejor usted hace la propia recopilación o el el nombre de este de quién le brindó los datos si recopilación de información propia entonces yo le agrego una fuente a de dónde vienen los datos para que se realmente este sepa de de quién son los datos o de qué fuente vienen entonces le puedo agregar los datos 13 14 15 si eh y acá qué pasó bien recopilación propia bien entonces vengo acá voy a tener que trabajar un poquito esto ahí recopilación propia bien entonces ya la fuente también la tengo le la dejo así a lo mejor la fuente la si no si no tengo lugar la puedo poner en este lugar si acá dentro de referencias para ver de dónde viene la información la dejo ahí o bien la puedo dejar acá dentro del mapa si si es que tengo lugar también ahí lo puedo dejar ahí si no lo vi le encuentro un lugarcito donde puedo ponerlo si esto vamos a bajar un poquito más y ya de esa forma ya tengo un mapa elaborado si y esta es la que yo necesito exportar ven como por un lado ya tengo el título tengo el cuerpo del mapa tengo los elementos dibujados en el mapa tengo la flecha norte que me indica la por ejemplo acá tengo también la escala tengo el logo de la organización tengo la ubicación espacial de Jujuy con respecto a Argentina o ustedes capaz que trabajan sobre un departamento pueden también la ubicación del departamento con respecto a la provincia de Jujuy o bien si estoy trabajando en la Argentina la puedo graficar acá la Argentina con respecto al continente americano bueno puedo poner un mapa de ubicación digamos son ideas no es que debe ser así exactamente eso puede ser una forma de producir el mapa cada uno yo creo que después le puede encontrar la originalidad o la presentación de acuerdo a su a su criterio sino no es que deben decir sí o sí así como estamos mostrando acá sino ahí deben poder especificarlo de acuerdo a la originalidad y lo que ustedes vean nosotros les enseñamos más o menos cómo ingresar una imagen cómo establecerla allí cómo poner el logo también y ya una vez que tengo esto puede exportarlo entonces me voy acá ya una vez que finalizo hice todo ustedes han visto que yo puedo ir y volver trayendo las capas de un lado y de otro lado puedo agregarle más capas si yo quiero a esto ya le agregamos el aeropuerto el vivero las rutas tal vez podría agregarle como decía los ríos pero no todos los ríos sino solamente filtrar aquellos ríos principales el río grande el río San Lorenzo bueno los ríos principales de la provincia de Jujuy porque no todos los ríos que justo me aparecían a mí sino filtrar algunas categorías de ríos agregárselos algunas localidades puntuales podríamos agregar acá las cabeceras a lo mejor de los departamentos solamente las localidades principales para que aparezcan en este mapa y este bueno y con eso agregar también el iconito de la de capital de la provincia donde está así lo podríamos agregar para que que se distingue de las demás y de esta forma yo puedo ir agregando más capas trabajarlo en el diseñador de impresión que es esto o si no trabajarlo del otro lado en la pantalla principal de QGIS y venir acá y una vez que ya esté finalizado exportar este mapa ¿cómo lo hago? como ven acá en la barra de herramientas tiene la opción de exportar como imagen como SVG vectorial o como PDF si yo quiero lo exporto como PDF si pongo guardar por ejemplo acá mapa yo lo voy a poner acá en incotedes en capas voy a poner mapa viveros si pongo guardar automáticamente acá me bueno me preguntan algunas propiedades que debo cumplir algunas propiedades que debe tener y una vez que yo pongo que sí que realmente dejo por defecto los que está acá me permite si quiere crear un archivo geoespacial PDF eso es lo que también me permite ahora le pongo que no le digo que no normalmente digo que guarde simplemente y una vez que termina de exportarlo me va a aparecer un mensaje dice si exportado de computación ya está listo viveros PDF ya está a ver si yo voy a dejar de compartir voy a compartir el PDF que que generó si acá en capas ahora si les comparto y ahí está el mapa terminado que nosotros acabamos de hacer si ahí está ahí ustedes pueden ver es el mapa que yo compartí que ustedes elaboraron y que ustedes pueden tranquilamente después pasárselo a alguien que lo necesite o ustedes mismos trabajarlo o si lo necesitan hacerlo plotear por alguna razón y bueno ya lo pueden tener su propia cartografía agregar su propia cartografía usar la que ya existe pero sobre todo cuando necesitemos usar fuentes oficiales como el IGN usarlas para que realmente sepamos que allí están los objetos espacialmente que son georreferenciados de manera oficial y que están en esos lugares que nosotros estamos mostrando ¿sí? bien y de esta forma yo ya puedo tanto exportarlo en formato PDF como en JPG bueno si hacemos la exportación lo mismo en formato JPG va a ser lo mismo va a trabajar de la misma manera si yo en vez de no quiero perdón estoy compartiendo la misma pantalla si si yo no quiero este no quiero en PDF y lo quiero en JPG bueno me voy acá a la imagen de QGIS aquí donde yo tenía y en vez de exportarla como PDF este elijo la otra opción esta de imagen ¿sí? me voy acá estaba ahí en capas en capas y acá en mapa viveros pero este me lo está en viveros ¿sí? acá elige la opción JPG o algún formato de imagen que yo pueda tener PNG o JPG es cualquiera de aquellas que yo pueda pasar por ejemplo yo pongo PNG guardar me pide la resolución acá de cuánto va a ser exportación bueno acá yo le puedo a lo mejor de 400 PPX puntos por pixel o lo dejo aquí está no hay problema le pongo guardar quizás así tengamos un problema cuando por ejemplo ahora que vamos a tratar de agregarle un mapa base me va a dar algún problema ¿no? porque las imágenes por ahí cuando yo quiera descargar si yo uso quizás el de Google me va a decir no, no puede a lo mejor descargar un área tan grande de la imagen satelital o no puede descargar la imagen de Google de calles de manera tan grande ¿sí? pero tal vez si yo uso el OpenStreetMap así me deje hacerlo ¿sí? vamos a tratar de agregarle ahora el mapa base del OpenStreetMap a ver qué nos dice cuando tratemos de exportarlo a PDF ¿sí? es como para tener un mapa de referencia simplemente digamos satelital o un mapa de referencias nada más para visualizar un mapa de referencia ¿sí? vamos a agregar el estándar a ver si si no se bloquea a ver qué nos dice capaz que nos dice también no podemos agregar bueno ahí creo que pueden ver la pantalla ahí acabo de agregar en un mapa satelital ¿sí? no, no es un mapa satelital es el mapa del OpenStreetMap la capa base bueno se notan ahí los aeropuertos disculpa ¿dónde agregaste la capa base? no vi lo agregamos en el área de trabajo ¿pero dónde? ¿en esta pantalla misma que estamos viendo? no, no, no en el área de trabajo de Cuxix en la ventana de trabajo no acá en el diseñador de impresión ¿vos la agregás y ya solo automáticamente te lo tomo acá? claro cuando volvés al diseñador de impresión ahí te aparece el mapa base ah ok gracias bien claro bien bien ahí este por ejemplo bueno ahí ve como ven no se ve quizás los límites de la provincia de Jujuy entonces lo podríamos cambiar porque se ve como un color gris muy apagado mejor le podemos poner otro color límite entonces volvemos a a a la pantalla bueno volví acá sí acá ven acá acá es donde le agregué el mapa base el OpenStreetMaps acá está ahí abajo claro y de la nada apareció por eso no sabía de dónde había marcado claro está bien sí te agregué ese capa base acá en el área de trabajo pero como ven ven que cuando estamos al otro lado desaparece el color de la provincia entonces a lo mejor lo puedo cambiar por un color bueno ya depende eso ya después de cada uno como quiera trabajarlo o sea yo no soy bueno en elección de colores así que si sale un mapa de cualquier color discúlpeme no tengo buen el ojo para el diseño así que le voy a poner a lo mejor un color rojo a a los límites para que pueda notarse un poquito acá está bien cuando vayamos al otro lado cuando vayamos al diseñador de impresión sí acá bueno ahí está algo se nota bien ahí ve entonces yo le cambié en el otro lado el contorno de este límite provincial y la referencia también lo cambió como ven cuando usted va a la referencia hay un color rojito antes estaba en negro hasta en rojo y ahí dice límite provincial si ustedes ven el mapa que exportaron recién lo van a ver bien quizás acá el título tampoco se note entonces a lo mejor yo le voy a dar un fondo blanco como para que se note allí sobre esto entonces me voy elijo el título ¿cómo elijo el título? con este elemento de la barra de la parte derecha hay un ícono de un de un puntero que tiene sobre unas cuatro esquinas ¿sí? que me sirve a mí para elegir los elementos entonces si yo hago clic sobre eso ese ícono puedo elegir uno de los elementos que está en la ventana ¿sí? ven por ejemplo esta este esto entonces elijo acá entonces cuando elija ese elemento por ejemplo el título la ventana de propiedades va a ir cambiando de acuerdo a las propiedades habilitadas que tiene ese elemento entonces voy acá al fondo y a lo mejor acá le voy a dejar el color blanco por defecto le podría poner otro color pero le voy a dejar el color blanco o este rosado que parece no tan no tan chillón ¿sí? y le voy a dejar ese color el fondo entonces una vez que ya está una vez que ya he hecho esto ya tengo otra vez el título con un colorcito sombreado tengo el mapa visualizado bueno acá el verde habría que cambiarlo también porque hay partes verdes del mapa que se pueden confundir con los viveros bueno a ver voy a volver un ratito al otro lado voy a cambiar el color simplemente a los viveros para que ustedes puedan ver que también cambia el color en las referencias le voy a poner un color celeste creo que el celeste va a resaltar vengo acá a mapa creo que va a resaltar no sé se pierde más por ahí bueno creo que con el verde se notaba más bueno pero el asunto es que de esta forma yo puedo ir cambiando y sacando los elementos o cambiándole ahora vamos a ver que pasa cuando queremos exportar acuérdense que usé un U del Open Stream Map entonces me voy de nuevo a exportar acá a PDF exportar como PDF voy a poner mapa vivero versión 2 porque esta tiene un mapa base y vamos a ver que me dice por ahora no me no me trajo problemas me dice que sí que sí que guarda todas estas capas a guardar bien por eso digo capaz que cuando usemos el Open Stream Map no va a pasar nada pero cuando tratemos de usar por ejemplo el Google Maps o el Google Maps satelital ahí me va a empezar a decir bueno no no puede descargar tan inmenso lienzo de imagen este digamos de tan grande imágenes comprimido para exportarlo al mapa así capaz que ahí cuando tratemos de hacer eso nos limita hacer la búsqueda pero por eso también yo les recomiendo que visiten el IGN y allí hay una conexión a un mapa base gratuito con las cuales podemos usar nosotros en la creación de nuestros mapas ¿sí? así que bueno ahora seguramente les comparto el link por el chat para que ustedes puedan visitar y puedan usar ese mapa dentro de los mapas que ustedes puedan crear ese mapa que brinda el IGN para poder quizás imprimir o hacer este tipo de mapas con imágenes satelitales ¿sí? bueno ahora voy a mostrar de nuevo el PDF como resultado para que ustedes puedan verlo y ahí ya nos quedó la versión 1 y nos quedó la versión 2 ¿sí? ahí está y así hemos terminado nuestro curso de QGIS con este con esta con esta actividad ¿sí? acá está bien ahí está la versión 2 que es la que recién acabamos de cambiar tenemos este mapita las referencias y esta es la versión 1 esta es la versión 1 de la que hicimos anterior y esta la que estoy mostrando ahora es la versión 2 bien y así terminamos nuestro curso de QGIS con la exportación del map lo vamos a hacer en modo ya sea en PDF JPG eso ya dependerá de lo que nosotros elijamos ¿sí? por ahí por eso decía que si cuando hacemos el Google Maps o el tanto el satelital como el Google Maps de QGIS a lo mejor haya algún ahí un problema que nos nos impida descargar tan grande amplitud de imágenes para poder ponerlo como mapa base ¿sí? así que eso por ahí hay que tener en cuenta ¿sí? ahora les paso el link para que ustedes puedan usar un mapa base provisto por el IGN ¿sí? para que ustedes puedan usar ese de manera gratuita y ya lo tengan siempre disponible es un servicio que te lo lo puede lo pueden este conectar desde el QGIS como un servicio WMS ¿sí? para que ustedes puedan tenerlo así que eso les recomiendo por ahí a algunos que necesiten se llama el Argen Map para que ustedes puedan usarlo en sus mapas y ya creo que estaba como una disposición también a nivel nacional para el uso de ese mapa de cartográfico en las instituciones públicas si es que alguno trabaja en institución pública pueda saber hacerlo a través de ese mapa base de que es el Argen Map ¿sí? bueno ahí les paso es el Argen Map les paso por el chat para que ustedes lo puedan tener bien no sé si hay alguna pregunta o algo que quedó algo que quieran preguntar ahí se los pase por el chat y si no acá también se lo si no buscan Argen Map e IGN y ahí ya se le va a aparecer para que ustedes puedan este usar ese ese mapa base ¿sí? y lo conectan al QGIS a través de un servicio si ustedes ya saben conectar los servicios así que pueden conectar a través del servicio WMS puedan conectarse a cualquier mapa y ese mapa lo tienen acá como dicen el Argen Map en color gris un topográfico un oscuro el Argen Map en color natural o el que puedan usar y por resolución administrativa esos son los mapas que se deben hacer uso en los mapas oficiales de cualquier institución pública que genere un mapa ¿sí? así que tienen que se tienen que usar ese mapa el Argen Map y lo pueden usar conectar desde QGIS fácilmente bien no sé si hay alguna pregunta alguna duda algo quedó Luis te consulto el nivel de zoom que vos podés hacerle al PDF o las imágenes o sea pues como para verlo así imprimirlo digamos en ese tamaño en A4 un poquito más pero claro sí es ese tamaño porque digamos vos ahí tenías pocos puntos viste los viveros claro sí el tema cuando vos tenés muchos puntos y aparte ahí bueno ponerle la etiqueta del nombre claro es verdad sí ya casi le pondríamos la etiqueta del nombre sí la resolución no es tan grande pues quizás es mejor trabajar cuando hacemos un mapa trabajarlos por área o viste por departamentos o por zonas por municipio algo más acotado más chiquito así claro allí sí ya lo podríamos este incluso acá por ejemplo si a ver si a ver si querés que lo hagamos un ratito acá al mapa este yo le podría poner por ejemplo bueno aunque sería igual viste yo le puedo poner el nombre de departamentos de la provincia de Jujuy ahí pero igual se vería en una escala grande si es verdad sí pero cuando querrás hacer zonas más pequeñas te conviene trabajar por áreas o zonas más reducidas tanto para la visualización no claro y para compartir un mapa ya esto bueno no entra en el en el temario digamos que vimos claro pero por ejemplo viste que tiene ahí una opción un complemento que es este para te genera un mapa un html claro sí sí es verdad sí sí te genera hay un complemento en QGIS que te genera como un html si vos lo compartís el html es como que te lo etiqueta viste te lo hace en formato de xml todos los puntos o las capas que vos los cargues se lo mandas como un html así te crea como una página html en realidad y genera con elementos xml el tema de los puntos y se los mandas y la otra persona lo visualiza así o sea lo abre con un explorador de windows perdón te abre con un navegador cualquiera y va a ver el html y lo puede ver esa fue la única como para compartir mapas con muchos muchos cantidad de información que yo encontré claro no sé vos conocés otra por las dudas no 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 porque realmente viste que nosotros por ahí al trabajo que hacemos tenemos el servidor con el servidor vos le compartís a través de un servidor bueno entra acá y miras el mapa que tenés nunca nos tocó hacer como un servicio claro exactamente como un servicio sí o sea nosotros le damos la oportunidad y ahora sí vos necesitas y para compartirlo pero ahí vos lo compartís con no sé con un par tuyo que trabaja en Cogis y que tiene instalado Cogis y bueno exacto o que no tengas instalado digamos ese es mi duda claro bueno ahí está el tema porque esa es la idea por eso también se hace este curso para que muchos puedan accederlo y empiecen a trabajarlo de manera ya no viste así como sería yo te paso te paso una capa te paso otra capa directamente nosotros poder entre todos hacer un lugar donde se pueda compartir información y yo trabajar en mi máquina y hacer lo que yo necesite pero es verdad como voy a decir pasa de que no no todos conocen o no todos tienen la facilidad de eso entonces la que yo vi que también sé que vos me estás compartiendo es esa única forma de compartir a través de HTML que te genere el Cogis es la única la que yo vi ¿sí? realmente por ahí nosotros que compartimos casi no lo compartimos bien si lo necesitamos lo mandamos exportado en JPG o en PDF pero son áreas pequeñas no áreas muy grandes con mucha información o sea muy densa digamos ¿no? así que tenga mucha densidad de información entonces con áreas pequeñas y si no le damos el link de acceso para que ellos puedan descargar lo que ellos necesiten o visualizarlo con cualquier visor y puedan trabajarlo pero sí pasarlo así a personas por ahí que no que tienen poca conocimiento si es verdad no 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 he encontrado otra como esta que vos estás diciendo de compartir a través de la página HTML ah bien bueno dale muchas gracias bien bien bueno cualquier cosa bueno si necesitas alguna vez nos ayudas bueno nos escribís y vamos a ver la posibilidad de ver si hay otro complemento la verdad que no nunca nos ha pasado querer compartir así información viste porque la mayoría te comparte por KML pero el KML siempre tiene es limitado porque tiene un poquito de información y le podés estructurar un poco más de información a las KML pero después viste bueno si o si lo tenés que trabajar con algún otro con QGIS por ejemplo para poder sacarle los atributos o agregarle atributos entonces realmente por ahí nos ha pasado por ahí que nosotros cuando trabajamos con el tema de las cámaras todos los atributos que se necesitaba lo pasamos a través de KML y como el KML te permitía tener algunos atributos allí entonces con eso lo pasamos tampoco podés pasar muchos atributos por supuesto podés pasar limitado en el KML aunque para poder hacer digamos claro y aparte yo no trabajé casi con con ese pero no sé si tienen estas herramientas de geoproceso y bueno como para trabajar y claro te entiendo seguro que tenés que mandar a alguien para que lo visualice o lo vea y por ahí cuando tenés mucha información no se lo puedes mandar impreso porque te tapa toda la referencia o la etiqueta que le pones a todos te queda todo el mapa escrito te queda más como manchón más que otra cosa sí me imagino bueno pero busco la verdad está bueno eso para ver hasta que se arme algo así bien grande de poder compartir la información todos bueno busco a ver si hay alguna forma aparte de la que me comentaste digamos esa del HTML pero la que yo vi también de esa función solamente compartir mapa te genera un HTML así como que tiene varias una mini página web digamos y lo das y te lo atroar bueno pero busco busco si busco y encuentro les comparto el grupo y para que lo tengan también dale dale gracias está buena la inquietud está buena porque todos tenemos por ahí como voy a decir diferentes necesidades y son siempre diferentes los trabajos pero lo busco Tamara y te lo paso bueno muchas gracias bueno muchas gracias a todos entonces no sé si alguno quedó con duda de algo de lo que vimos como les decía el trabajo final es un trabajo libre no es un trabajo que le vamos a dar ciertas pautas así con esto con esto pero es la idea es mostrar un mapa así como el que acabamos de hacer nosotros recién eso nos va a dar la pauta a nosotros que ustedes pueden trabajar ya sea con herramientas vectoriales o con herramientas de tipo raster si ustedes elijan cualquiera incluso los raster le pueden meter también alguna capa vectorial si es que por ejemplo recortan un raster por ejemplo de la provincia o perdón de un departamento de la provincia que se opalpalá el Carmen y ustedes sobre ese raster que está combinado en RGB le pueden agregar a lo mejor las rutas el río los diques o sea la idea es que ustedes puedan presentar un mapita así tal como el que generamos recién ya sea en formato con herramientas vectoriales o el raster o combinado de los dos para todos aquellos que tienen acceso al aula va a estar habilitado a partir de mañana ya puede cargar un archivo PDF que no es muy no pesa tanto pesa en menos de 2 MB el archivo y puedan tener esos elementos que los agregamos nosotros que recién acabamos de ver el título la referencia un logo de ubicación si no tienen un logo bueno buscan un logo cualquiera de la provincia de algún ministerio o un logo propio capaz que tenga un logo propio bueno un logo propio y la ubicación con respecto a donde están haciendo si están haciendo de la provincia de un departamento de la provincia a lo mejor buscar la provincia de Jujuy y el departamento que están trabajando o de un municipio o de una localidad bueno eso ya ya corre digamos por cuenta de cada uno y que tenga esos elementos que tienen que hemos mostrado nosotros recién y bueno con eso nosotros nos dan una pauta de que ustedes ya pueden trabajar con la información georreferenciada y lo pueden hacer tranquilamente así que hasta el martes en el día va a estar habilitado el link para que puedan subir y bueno el jueves nos encontraremos para hacer o bueno que cada uno pueda explicar qué es lo que quiso hacer y bueno saber ya la nota de aprobación digamos de cada uno así que eso sería para el próximo jueves ¿este módulo no tiene instancia teórica o si tiene también? esta sí esta de presentación que yo tengo creo que está en el pero teórico digo ah teórico no 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 ah evaluación me decís la evaluación claro la evaluación teórica ah no 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 esta no este módulo no tiene así que sí ya directamente con el trabajo final ya evaluamos este módulo también o sea bueno se evaluan casi todos los módulos pero este módulo se evalúa con el trabajo final digamos bien gracias por habernos aguantado todo el tiempo espero que les sea de mucha utilidad hayan podido este por lo menos aprender a a cargar capas vectoriales conectarse a los servicios del IGN y bueno empezar a trabajar con la información geográfica que que hay bastante información por todos lados así que espero que le haya sido de utilidad y muchas gracias por su tiempo gracias por conectarse todos los jueves y nos queda el último jueves y quedamos terminada el curso hasta seguro una nueva un curso un poquito más avanzado de lo que ya hemos dado nosotros bueno muchas gracias gracias a todos buen fin de semana y no se olviden no se olviden el presente del trabajo no se olviden saludos buen descanso adiós igualmente bueno que estén bien gracias 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 Gracias.